Música Chicos, bienvenidos a la nueva episodio de God of War Con Kratos, con Mimir Con el rey escondido Y con Atreus Bueno, estamos hablando del enano Del enano que todos conocemos Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te vas a comer esta, ¿eh? Sí, 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 sí Eh, relájate Uh, buena hostia, ¿eh? Venga, va, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? Venga, aquí os estoy esperando a todos Mira, he usado el cambio de reino Mira, mira cómo ralentiza a los enemigos Me he equivocado el botón Me quería cubrir y he atacado sin querer Vale, sí, bueno, bueno No, ponme aquí música súper épica Pero me han durado poco, ¿eh? Pensé que he gastado todos los ataques y tal Pero ya están muertos Esencia pura de los reinos Polvo de los reinos Polvo de reinos Bueno, llevamos 13 rasgaduras del reino de 18 Muy bien Muy, muy bien Tira esto Tira esto y vamos a salir justamente En el acceso místico, mira qué bien Que Sindri no andaba muy lejos de aquí Pero bueno, nos vamos a ir directamente al templo de Tyr Que es donde nos espera Sindri Donde nos espera también Brock Los hermanos Los enanos ¿Qué nos van a dar? No sé, ¿nos harán la armadura ahora? ¿O necesitarán otra cosa? Yo creo que la van a poder hacer, ¿eh? Porque, eh... Por caminos separados Cada uno por su lado En dos misiones diferentes Nos han pedido que consiguiésemos Que hubiera un martillo y una piedra a afilar Así que entiendo que ahora Estaba mirando a ver si la puerta estaba ahí atrás Así que ahora, con ese martillo, esa piedra Y con estos ingredientes Entiendo que podrán hacernos la armadura Si necesidad de más historias Como agua y aceite Juego de Ares Ataque único pesado A verlo Aunque justo ya hemos puesto uno nuevo, ¿eh? No tengo mucha experiencia yo ahora para esto Vale, tiene buena pinta Pero vamos a dejarlos el que tenemos de prometeo Vale ¿Eso es todo lo que me das? A ver, sí, pero no me cuentes tu vida ¿Me has dado algo? No, no me han dado ninguna armadura Voy a hablar con ellos Ah, joder, que lo tenemos aquí, vale Placa pictorial de la... Sí, el vocablo, la palabra esa rara Que no voy a ser capaz de pronunciar Obra de Brock Ah, podemos coger la de Brock o la de Sindri Vale, me cuesta 20.500 de plata Y un sacrificio definitivo Es decir, solo podemos elegir una Solo podemos elegir una ¿Y cuál? ¿Me renta alguna? Aumenta el ritmo al que se obtiene la idea en un 10% Uh Me gusta eso, eh Me gusta eso Vale, este favorece suerte y fuerza Y este, runico y reutilización Ah, na Prefiero la fuerza Tiene un poquito menos de fuerza que el que llevo yo ahora mismo equipado Pero entiendo que eso es porque Esto está sin mejorar Claro, esto todavía tiene dos mejoras pendientes Vale, vamos a hacernos la de Brock No me la he equipado Da igual, ahora me la equiparé De hecho, voy a salirme para equiparla porque Porque si no, no me voy a dejar No me voy a dejar ahora mejorarla Vale, la ponemos La ponemos Y aquí, los encantamientos que llevo Eh... ¿Cómo los cambio? Vale Me meto aquí y los quito, ¿no? Bueno, a ver, si cojo y vendo Vale, vale, vale Vale, extraer Ok, ya está Vale, ¿qué le podemos poner a esto? Daño de quemadura Resistencia al veneno Daño de hielo Muy alto obtener una carga de salud Al matar con un ataque runico No Aumenta el ritmo de obtención de permafrost O inmolación en un 7% No está mal esa, eh Oh, mira, la esquira de tir sube todo Vale, esto lo vamos a poner, sí o sí Luego... Luego... Luego, espérate Porque, claro Quieto Vamos a quitar todo lo que tenemos por aquí Y ahora ya Ahora ya con todos los que tengo Así que sí Vamos a ir mirando un poquito, ¿no? Creo que tenía uno que subía todo Ojo del reino exterior ¿Ok? Tío, me estoy saliendo todo el rato sin querer Eh... Vale ¿Y hay alguno más que suba todo? No, ¿no? Vale, ya lo que me queda... Pues alguno debe haber por aquí este guapo, ¿no? Eh... Donde defensa... Cuando la salud de Kratos queda a un nivel crítico Va, dale Vamos a poner eso Y ahora fábricame el resto, ¿no? Porque entiendo que podréis fabricarme una pieza de cada una Vale, ¿son todos iguales? Sí, son todos iguales Vale, me voy a pillar toda la armadura de... Vale, aquí vamos Parece ser que ya no hay más encargos con ellos, ¿eh? Parece que con esto hemos ya finalizado Pero en cuenta que el final del juego Creo yo que no debe estar muy lejos Vale, con todo esto puesto Vamos a equiparles Las runas correspondientes Bueno, sí Los encantamientos, mejor dicho ¿Qué le podemos poner, tío? Carga de salud al matar con un ataque runico Venga, vamos a poner esto Tengo un guapo para poner bastantes cosas Eh... Venga, aumentamos el ritmo de... De eso, del permafrost y la inmolación Eh... Breve mejora de la fuerza, carga de salud cuando la salud de Kratos queda a un nivel crítico Vale, me parece esa interesante Y ahora para el otro Puedo poner otras tres Y vamos a ver... Eh... Con cada impacto una breve mejora del poder runico en la fuerza de la defensa Perfecto Tenemos otros dos Aumenta el ataque de daño sin armas Y luego resistencia Es verdad que puedo poner resistencia a veneno Resistencia... Bueno, esto no es resistencia Esto es aumentar el daño Mira, vamos a poner mejor esto Aumenta el daño de quemadura y aumenta el daño de... De hielo Vale Perfecto Yo creo que estamos ya perfectos Ahí estamos perfectos ¿Qué hemos encontrado? Cositas Hemos encontrado cositas Podemos mejorar cosas 75.000 me cuesta Madre mía Vamos a vender una mejora y... Y poco más Mira que yo tenía plata, eh Pero claro, si se me va a 75.000 en una mejora Y la siguiente cuesta 150.000 Que no puedo hacerlo, por cierto Este cuesta 50, que es algo menos Y el otro va a ser otro 50 Efectivamente son otros 50 Pero ya, para esto es que no tengo ni acero Ni polvo de hielo Ni historias ¿Puedo vender cosas? Sí 16.000 12.000 Y esto también 12.300 Ok Una pena que... Que hayamos vendido estas armaduras Que estaban mejoradas a tope Pero las que llevo ahora son mejores Vale, pues nada Hemos hecho Las... Los favores Estos dos señores Llevamos armadura nueva Atreus Vámonos que... Se viene Jotunheim Se acabó de esperar, chicos No puedo creer que vayamos a ver gigantes Bueno, si las cosas van según el plan Ve y espera en Jotunheim Y ya iremos nosotros Seguramente Señores Nos vamos a Jotunheim Es verdad que podríamos ir a alguno de los otros reinos A visitarlos y tal, pero... Llegó el momento de continuar la historia Jotunheim Allá vamos Ha costado mucho llegar hasta aquí, eh Prepárate Oh, vale Lo tengo Espero que esto no haga que explotes o algo así Ah, no lo había pensado Deberíamos hablarlo un poco más Seguro que no pasa nada Listos Ojo ¡Qué desagradable! Ahora, chico Vamos a invivir Ojo Sí, ¿no? Oh, está musiquita, eh Musiquita que estamos llegando, eh Claro, estamos llegando a Jotunheim Pero ojo No estamos en la cima de Jotunheim, ¿no? Que es a donde queremos ir Queremos ir a la montaña más alta de los nueve reinos Que desde la cumbre de la montaña esta sí podíamos llegar Pero desde aquí ahora Hay que buscarlo, claro Va a morir, cierto Pero si alguien te encontrará Con los tersos cántaros de Lady Seath Lo habéis conseguido Lo siento Debíamos verlo Oh, no No, 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 no Sí, te vamos a dejar con los enanos No, no, no No puedo De acuerdo Listo Vamos Allá vamos Estamos en el reino de Jotunheim El reino de los gigantes Vamos a ver Vamos a escuchar hablando por ahí de fondo Esto No, no Las cosas no pueden salir bien Va a pasar algo Atreus, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? ¿Por qué tanta luz? Mira Son los dedos del gigante Allí veo la cumbre más alta Ahí delante Esto que ha sido Esto ha sido, creo, una transición De cómo han llegado hasta aquí Nos hemos saltado a la parte de llegar hasta aquí Y nos hemos quedado en la recta final Creo que sí Por eso la pantalla blanca y tal Estamos hablando de los gigantes y no hay gigantes Huele Esto no puede ser tan fácil Mira las marcas de las cadenas, chico Las espadas del caos Las espadas del caos Oh Oh Llévala A ver, o le han querido dar un final bonito al juego O esto está demasiado bien Esto está yendo demasiado bien Esto está yendo demasiado bien Atreus, no corras ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar Los que graban ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgar? ¿No quedaron demasiados? Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo Qué raro ¿Puedes estar leyendo? ¿Eso que es un diccionario? Allí, allí, lee Lo que puedas ¿Qué pasa? Vale, no me cuenta nada Se lo queda por ahí Podría haber algo Sí Anticipamos el destino de Midgar Resolado con un segundo Joel Yodín y sus muertos de Llegar en Jotunheim Hay que cerrar los accesos La serpiente y el guardián han persistido Ellos solos protegerán nuestra esperanza O sea, la serpiente que... ¿Pero quién es el guardián? ¿Quién es el guardián? ¿Era un gigante que se quedó allí? Porque el que conocimos era un cantero, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? A Tamur Este era un cantero, no era un guardián Bueno, pasó Uy ¿Qué pasa aquí? Wow Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta con el hacha? ¿Ese hacha? Sí, 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 sí Sí, es madre ¿Quién es madre? ¿Quién es el padre en realidad? ¿Quién es el padre en realidad? ¿Ella... ¿Los conocía? Oh Creo que el Kratos no sabía nada, ¿eh? ¿Cómo? La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? ¡Oh! Y la pelea con Valdur ¿Quién? ¿Quién ha tallado todo esto? ¿Qué pasa? Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir El dragón de la montaña Incluso el cantero Todos estos dibujos Esta es nuestra historia No Esta es tu historia Pero, ¿qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos ¿No sabías que... No Si ella era una gigante ¿Tú qué eres? Tú eres un gigante Yo también lo soy Este niño es... Medio dios, medio gigante Medio dios griego, para ser exactos Y medio gigante ¿Por qué no nos lo dijo? Pero, ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón Valdur no estaba buscándome a mí La buscaba a ella desde el principio Sin saber que era solo cenizas Si lo planeó para nosotros Confío en él Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Venga Estamos cerca del final Pero es que el final igual está oculto detrás de esa lona ¿Cuál es el final, Kratos? Si Lo estamos ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Déjame darme de vuelta a ver eso ¡No! ¡No me lo escondas! Estaba como algo saliendo De la boca de Atreus Que sostenía Kratos muertos Es como si lo estuviese Absorbiéndolo al mano O algo así Ah, la mano está aquí marcada Buah, habría estado bien Habría estado bien jugar este juego Sin saber que había una secuela Porque claro Ya no me puedo imaginar que Kratos muera Porque sé que hay otro juego Sé que Kratos no va a morir Sé que Kratos no va a morir Pero Eso que tenía ahí pintado La madre de Atreus Que me expliquen Que me expliquen eso Que va a ocurrir ahora Y los gigantes ahí Oh, qué guapo ¿Cómo se ve esto desde aquí, tío? Bueno, escucha, ve Está en la cima ya De todos los gigantes muertos, eh Vamos a ver Si la madre era una gigante Porque Tenía una estatura normal Seguimos juntos Hijo Kratos tiene cara de No sé si decir Es que es entre miedo No sabía yo que esto de Jotunheim No sabía yo que esto de Jotunheim Va a ser así tan directo Es el final Han cumplido el objetivo Lo han conseguido Lo han conseguido Lo han conseguido Adiós Te quiero, mamá Los gigantes Han desaparecido No hay nada que hacer aquí Vamos Así que Madre era una gigante Yo soy mitad gigante Mitad dios Fete mal Y en parte mortal Cierto Pero queda una cosa Que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban ¿Loki? ¿Cómo? ¿Loki? Ese era el nombre Que tu madre quería ponerte Cuando naciste Te habrá llamado así Con su gente ¿Cómo Loki? ¿Por qué? Te responderé otro día Vámonos a casa Loki, el dios del engaño Hijo de gigantes Las cenizas de madre Vuelve al templo de tía Ahora todo cobra sentido Por eso quería acabar aquí Para estar con los suyos Ha acabado el juego Son los créditos ¿Sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos? ¿O que lo mantuviéramos en secreto? No No lo sé ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti La decisión ¿Por qué quisiste llamarme a Treus? Sé que no puede ser por un dios No Es por un soldado Espartano ¿Buen guerrero? En Sparta solo hay buenos guerreros Desde el nacimiento La vida es disciplina Deber Lucha Y muerte Una vida austera Que se abraza austeramente Pero a Treus de Esparta No era como los demás Sonreía hasta en el peor momento Era feliz Puede ser Que a pesar de ser máquinas de guerra Teníamos humanidad Bondad Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate Su sacrificio salvó incontables vidas Y volvió las tornas a nuestro favor Yo lo llevé a su casa sobre su escudo Y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana Su memoria me reconforta en tiempos oscuros Antes de seguir Puede ser que el Atreus este sea un personaje Que aparezca en alguno de los spin-offs De los spin-offs de God of War Pero es que yo no he jugado No lo sé Lo comento Porque como he jugado todo A la trilogía anterior También he jugado todo A Ascension y tal Y cuando aparece un personaje así Histórico Solo mencionarlo y tal Y hablar de él Me gustaría tener el conocimiento Para poder hablar de este personaje de Atreus De el que está hablando ahora mismo Kratos Pero no sé si ese personaje aparece En algún juego Entonces como lo he jugado Todos los juegos Pues lo menciono aquí De hecho esto Volvamos al templo de Tir Esa última Pintura Eso último que hemos visto ahí Parece que no ocurre ahora No Eso queda ahí abierto Claramente Acabará así la nueva trilogía Porque sabemos ya que va a ser una trilogía En esta mitología nórdica Pues puede ser Puede ser que sea el final de esta trilogía Esta trilogía que comienza con este primer juego God of War Continúa con God of War Ragnarok Y que ya está anunciada Para cuando estoy yo En este vídeo Cuando este vídeo desabólico Ya está anunciada Que habrá una secuela de God of War Ragnarok Wow 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 Oye me he quedado aquí el lado Ah Que tenía que moverme Vale Pues Es que no esperaba terminar el juego aquí A ver Que sí que tenía toda la pinta Que ya quedaba poco Pero Yo que sé Después de todo lo que nos ha costado Venía Jotuhain Que venía Jotuhain Y ha sido Tan fácil como Llegar y Ir a la cumbre Y ya está Es decir ¿Qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Oh Es un nombre raro Me alegro de que ganara el tuyo Hombre Chíricos Cuanto me alegro de veros Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos ¿Qué ha pasado Minir? Me tomaron demasiadas medidas Y luego empezaron a charlar sobre el tiempo ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? Se viene con nosotros Vivir, ¿no? Sí Explora con Atreus Sigue explorando Dos favores a los enanos Libera a dragones Viaja a Muspelheim Y a Niflheim Encuentra objetos nuevos en la tienda Para obtener Potente equipo con el que derrotar A legendarias Valkirias Es un estado corrupto Se ha revelado un tomo Para la ubicación de todas las Valkirias corruptas Ah, pues muchas gracias Bueno, la verdad que sí Muchas gracias Pues yo estoy ciego O no veo ninguna Valkiria Combate traga almas Ah, mira, aquí hay una En el... En esta cámara de la montaña Vale Ahí hay una Y el resto entiendo que están repartidas en el resto de reinos En Alphheim Aquí hay una En Helheim hay otra En Jotunheim No, en Jotunheim Porque no se puede explorar en Jotunheim Entiendo que Jotunheim Se podrá explorar quizá en Ragnarok No lo sé Y luego Me faltan otros dos reinos por ver Nueva partida plus Te permiten iniciar una nueva partida Manteniendo el equipo La plata, experiencia Objetos comprados Puedes acceder a la nueva partida plus En cualquier momento Muy bien, muchas gracias Aquí, ok Y ya está Se acabó Hemos Terminado Estoy aquí callado Porque No sé cómo reaccionar La verdad, no Es que no esperaba que este fuese al final Un invierno que dura tres veranos Un invierno que dura tres veranos Otra profecía No Según la profecía Falta por menos Cien inviernos Para que esto se pueda Cambiaste algo La profecía Ya lo verás Es el fin La profecía lo contaba contigo Lo metaba diciendo Lo noto en el escroto A ver, a ver, a ver No ¿Ves que me hace ser la voz de la voz? Chicos Solo hablábamos de invierno Ha llegado una ola de frío Lo que quiere decir es El pinbullberg Ha llegado La madre de todos los inviernos Lo noto en el escroto Sí Ya Lo hemos ahí Pues si vais a casa No os deteniréis mucho Y sobre todo No mudáis Vale, muchas gracias Muchas gracias Vale, todo lo que yo he estado mejorando Todo lo que he estado haciendo De misiones Para el momento final En Jotunheim Ha sido Para nada Ha sido para nada Porque no ha habido Ninguna batalla Épica En Jotunheim La batalla fue contra Valdur Y cuando matamos a Valdur Ahí se acabó todo Pues señores ¿Hemos terminado God of War? ¿Ragnar? Bueno God of War No God of War a secas Ragnar Quiero ser el siguiente ¿Hemos terminado God of War? ¿Hemos terminado God of War? ¿Qué lo es? Bueno, a ver Mira Ya simplemente Por echar un vistazo Vale Porque ya no va a haber más episodios Evidentemente La historia ha acabado ya Pero ya simplemente Por echar un vistazo Pues una visitita rápida A Mosfellheim Y a Niflheim No Una visitilla rápida Yo no los he visto Vamos a ver Cómo son esos dos reinos Que se pueden explorar Y que Y que no los hemos visto hasta ahora La verdad Y ya con eso lo dejamos Y hago así Unos comentarios finales De De lo que me ha parecido esto Eh Helheim Esto ya lo conocemos Bartalheim Está impedido Asgard también Venga Niflheim Por ejemplo Vale Supongo que Mimir Nos contará historias Ahora No me voy a poner Me gusta Oye Lo de Mimir Es un añadido interesante Porque esto se Supone que es La persona que sabe Que lo sabe todo Y que te vaya haciendo así comentarios Te vaya contando Cositas Está Está interesante Lo que va a hacer es interesante Para conocer más Sobre la historia De todo este mundo ¿Puedo cruzar por aquí? No Ahora se Bueno pues A ver Os puedo ir haciendo ya Un poquito de comentario Del juego Me parece que es una maravilla Me parece que Rompe un poco Un poco bastante Rompe con Todo lo visto de God of War Hasta este momento Que era un juego lineal Y Este juego Se convierte en un juego De mundo abierto Que de repente Tienes misiones Tienes tu historia Tienes Un mundo entero Que visitar Que es una locura El reino de la niebla Nada Simplemente un vistacito Así por encima La niebla está maldita Maldita Así es Se puede Entiendo que se abra Ahora esto Mira ahí vamos a La valería Vale Vamos a leer Esto a ver si nos dice Algo a Treus Y bueno Por lo menos Hemos echado un vistacito Por encima Y yo ya terminaré De explorarlo Y de hacer Lo que haya que hacer Por aquí Por ejemplo Matar a la valquiria Esa No nos vas a contar nada A ver Dando la vuelta Sobre este lugar Se cierne la maldición De Ivaldi Cuyos talentos Amenazaron con los hijos De Sasgar Las nieblas de Niflheim Fueron convertidas En un armamento De la alquimia De mi padre Y se volvieron En contra de su creador Se olvidaba Como inventor y artesano No tenía rival Pero fue precisamente Su talento y su ingenio Lo que suscitó La ira de los Aesir Por tanto Yo Motsognir Renuncio a este lugar Renuncio a considerarme enano Aquellos que no huyan De este reino Se unirán A mi padre En la tumba ¿El Motsognir Este no es el rey De los enanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese temporizador Que aparece ahí? Oh ¿Eso es el tiempo Que puedo estar en la niebla? Oh Que guapo Parece un sitio interesante Para explorar Parece un sitio interesante El reino de la niebla Y el último Que nos quedaría por ver Creo que es el reino Del fuego Creo que se llama así Por lo que decía Me parece Que este juego Es una maravilla Que es Que rompe Completamente Con todo lo visto Hasta el momento De God of War Me gusta más Que los anteriores Que eran Más juegos De acción De mucha acción Y de no parar Y como digo De ser un juego lineal Aquí puedes explorar A un sitio Puedes irte Puedes volver En otro momento Tienes personajes Que interactúan Contigo constantemente Como son los dos enanos Como es Mi mira A partir del momento En el que aparece Y Es una maravilla Es una maravilla Me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Tío Luego el tema De meterte con la mitología Estanórdica La mitología De 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 Odín De Thor De De los nueve reinos Interesante La aparición De un personaje Secundario Bueno No es secundario Realmente es principal No es el protagonista De Treus Pero El personaje principal Que te acompaña Durante toda la aventura Me parece un añadido Increíble El hecho de que Kratos Haya tenido un hijo Y te esté acompañando Durante esas aventuras Me parece Me parece un detalle Top Le da más vida Le da más vida A todo esto Y luego Como decía antes La incorporación De Mimir Me parece un acierto Total Un personaje Que Que no te ayuda En combate Pero que sabe De todo Es un personaje Para Aumentarte el lore Del juego Y me parece De un puntazo Que calor hace Pero ¿Eso es Nieve? Feniza Solo cae así Con un gran incendio Y Se supone Que este es el mayor incendio De todos ¿No? Muspelheim El ancestral Reino del fuego ¿Te habló tu madre De él? No demasiado Es que No hay tantas historias Que sucedan En el fuego Excepto las de los gigantes De fuego Supongo Pero creo que No hablan mucho Y nadie ha visto Ninguno en mucho tiempo Me pregunto ¿Qué son los lances De Surtur? ¿Qué? Las runas decían Que estarían aquí Busquémoslos Bueno Pues este es el reino Del fuego Esto es Muspelheim Y Bueno En algún momento Yo vendré aquí Exploraré esto Veré todo lo que hay Mira Torre rodeado de fuego Aquí no hay Valkyria No hay Valkyria Pero algo habrá para hacer Bueno Lo que decía No sé ni por dónde Ni que estaba comentando ya Pero vamos Que sí Que el juego es Absolutamente Top Diría que esta considerada Uno de los mejores De Playstation 4 Lógico Así debe ser Y No sé tío Es que todo tío El sistema de combate Bueno El momento También De recuperar Las espadas Del caos De que Kratos Tenga que recordar Cosas de su pasado Atenea También vemos a Zeus En el reino de los muertos Todo eso Me parece Esa parte Me parece Pues no sé si La mejor del juego Podría decir Y bueno Como te cuento La historia De Kratos Kratos Llegando hasta este lugar Kratos con su mujer Viviendo una vida de mortal Sin que su hijo Supiese que era un dios Ese momento también Ese conflicto Oye Contarle a A Treus La verdadera naturaleza Suya Y Y del propio Kratos También momentos importantes Del juego Y el final Y el final interesante Como Faye Mujer de Kratos Difunta mujer de Kratos Y madre de Atreus Era un gigante Era un gigante Y ya había una profecía De que Ellos iban a hacer Todo este camino De que iban a recorrer Toda esta aventura Increíble Increíble Y con ese Con esa Pintura final En la que se ve como Atreus absorbe el alma O algo así De Kratos Algo así Algo así raro No sé Muy buena pinta tío Muy buena pinta Te lo dejo abierto Claramente Para el Ragnarok El juego además Para que tuviese dudas Pues bueno pues Y juegas al juego Y Estás atento al final Te están diciendo Que va a venir el Ragnarok Y si va a venir el Ragnarok Tú vas a jugar el Ragnarok Es lógico Y sabiendo ya Que hay una escuela Del Ragnarok Pues entiendo que Cuando juegas al Ragnarok Al final del juego Pues te dirán Oye pues No sé qué Puede pasar esto Después del Ragnarok Y te dejaran Seguramente ya Abierta la posibilidad De que De que exista Un tercer juego Nada me ha encantado el juego Es que no puedo decir No se me ocurre Nada negativo Que decir del juego Hay veces que juego algo Y digo Hostia pues Esta cosa es mejorable Por ejemplo Los primeros World of War Yo pues Me daba la sensación a mi De que había muchísimo Muchísimo combate Y de que había veces que Que no No tenía por qué haber combate siempre Pero no entiendo que era un juego más antiguo Era un juego más antiguo Y tal Pero Pero eso Yo tenía la sensación De que había veces que Oye No tienes por qué meter un combate aquí No es necesario Puedes vivir sin Sin tener que combatir en ese punto Y eso este juego lo lleva bien Eso este juego lo lleva Muy bien No se me hace No se hace pesado El combatir para nada Tiene lo justo Y necesario Y para terminar Estoy yendo a la casa de la bruja La última vez que intenté venir aquí No podía entrar Recordemos que La última interacción Que tuvimos con Freya Fue matar a su hijo No sé Cómo estará de abierta Sinceramente yo creo Que no vamos a poder entrar Dudo que podamos entrar Porque no hemos No hemos vuelto a ver a Freya Así que no tendría sentido Que ahora sí Nos abra la puerta Aunque ha pasado tiempo Ya hemos cumplido el objetivo Hemos llevado las cenizas De Fei Y tal Pero no No había motivo Para que Freya nos abra Aun así ya me estáis viendo Que estoy veniendo aquí Y si nos abre bien Y si no nos abre Pues despediremos Por aquí este vídeo Este episodio Y esta serie de God of War Gran juego De verdad Me ha encantado Y tendremos God of War Ragnarok No os voy a decir cuándo Porque no lo sé Pero lo tendremos Lo tendremos en el canal Por supuesto Y además Como ya me he enganchado a la saga Hay algo que yo suelo hacer mucho Yo Cuando Por ejemplo Esta Sagana No había jugado hasta ahora Ahora que la he jugado Me he enganchado Jugaré el Ragnarok Y el siguiente del Ragnarok Que habrá El tercero De esta nueva trilogía Tunkratos Ese lo tendréis de salida A 100% Bueno Freya no nos abre Pero desde aquí Desde la Cueva de la Bruja Nos vamos a despedir Señoras y señores Muchas gracias Por ver este vídeo Esta serie Gracias por el apoyo Dentro de nada FIFA 24 Atentos al canal Joder FIFA tío FIFA estaremos ayudándole Y God of War Ragnarok Próximamente Por aquí también Chicos Gracias Y adiós